Ha sido una COP sumamente exitosa en términos de participación. Inicialmente se esperaba alrededor de 12.000 personas asistiendo a la COP en Cali. Ha habido, según estimaciones oficiales, alrededor de 23.000 personas, lo cual ha supuesto un récord. La ciudad ha estado llena de representantes, ha estado muy dedicada a la COP. Hemos tenido la zona verde que ha sido en el centro de la ciudad y con varias locaciones abiertas al público. Ha habido mucha buena vibra de la gente de Cali. Se ha hecho sentir una muy buena energía en esta COP, que es la COP de la gente, que le decían. Y aquí en la zona azul, la zona de las negociaciones, ha habido muy buenas reuniones, muy buenas discusiones. Y tanto de presentación de estudios y lanzamiento de este acuerdo de trazabilidad y de vida de vigencia para la comercialización de minerales que ha impulsado el gobierno de Colombia, que eso se lanzó el día de ayer, como la negociación oficial que está avanzando y que está un poco entrampada en temas como la brecha financiera. No se ha alcanzado el objetivo al 2025 de tener el financiamiento para la biodiversidad. Ya no llegó a su objetivo meta y hay varios países que no han pagado lo que han dicho y ahora hay la presión para que esta brecha financiera se cierre. Y eso es lo que está pasando ahorita en la negociación. El otro punto álgido ha sido el acceso a los recursos genéticos, donde los países en desarrollo piden al menos un 1% de pago de los países desarrollados que acceden a estos recursos y desde los países desarrollados y las compañías hay un lobby muy fuerte para que solamente haya pagos voluntarios. Entonces, por un lado tenemos en términos sociales, en términos de participación, en términos de discusiones, una COP muy exitosa y en términos de las negociaciones oficiales, los resultados están por verse. Para NRGI los objetivos se han cumplido. Hemos tenido 11 personas en la organización participando, incluyendo representantes de África, de acá de América Latina. Hemos venido de Perú, de Colombia. Ha sido un momento muy grato para todos nosotros encontrarnos aquí, intercambiar ideas, pensar un poco más en profundidad la relación entre nuestro trabajo de gobernanza de recursos y el problema de la biodiversidad. Y realmente hay una gran agenda respecto de cómo vincular las actividades extractivas y los potenciales impactos de la transición energética con la agenda de pérdida de hábitats, de contaminación y otras dinámicas que inciden en la pérdida de biodiversidad, como es el caso de la deforestación. Nosotros tuvimos una participación muy importante a través de SUNITA en el lanzamiento de este acuerdo de trazabilidad del gobierno colombiano, donde pudimos también hacer la conexión entre la problemática del oro ilegal en la Amazonía y en otras regiones que está generando pérdidas a la biodiversidad que sean muy fuertes, con la agenda del panel de Naciones Unidas respecto de los minerales críticos para la transición energética. Lo que se abre ahora es cómo implementar estas recomendaciones, cómo va a ser la ruta diplomática para, pasando por la COP29 y luego la COP30 de cambio climático, plasmar en un acuerdo vinculante el tema de la trazabilidad y la debida diligencia y el accountability para la actividad minera en el mundo.